Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes la Universidad Autónoma de Chihuahua. A través de la Facultad de Sotécnica y Ecología les da una cordial bienvenida a nuestra ya tradicional serie de conferencias ambientales. En esta ocasión nos distingue con su presencia el doctor Gilberto Sandino Aquino de los Ríos, quien nos va a presentar una exposición sobre las matemáticas y programación para la solución de problemas de salud pública. Me permito presentarles al doctor Aquino un poco de su currículum. El doctor Aquino es ingeniero electrónico egresado al Instituto Tecnológico de Chihuahua. Cuenta con un área de estudio en electrónica, especialidad en sistemas digitales. Asimismo cuenta con una maestría en ciencias por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, con un área mayor en ciencias de materiales. Y cuenta con un doctorado por la misma institución, también con área mayor en ciencias de materiales. Como áreas de interés, el doctor Aquino ha trabajado con modelación matemática y simulación de fenómenos multifísicos, diseño e implementación de sistemas de control electrónico y monitoreo de parámetros ambientales, así como en estadística aplicada. Cuenta con una gran cantidad de publicaciones científicas en revistas arbitradas e indexadas, que por cuestiones de tiempo no voy a leer. Y bueno, ha trabajado con una serie de proyectos de investigación a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es miembro, ¿verdad?, de la Society for Industrial and Applied Mathematics. Y bueno, es colaborador del grupo de análisis de datos de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua ante la pandemia COVID-19. Por lo cual lo felicitamos al doctor, ¿verdad? Ha hecho un trabajo excelente representando a los profesores de la universidad y coordinando este grupo, que está coadyuvando a la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua. Es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Sotécnica y Ecología. Miembro de la NAP, del Programa de Maestría en Ecología y Medio Ambiente. Es profesor investigador, bueno, ha colaborado como profesor investigador en la Universidad de La Salle. Y es investigador del proyecto Delphi Automotive System. Y bueno, una gran cantidad de colaboraciones que tiene el doctor en otras instituciones, además de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y bueno, sin más, preámbulo, doctor, le damos el tiempo y estamos muy expectantes, ¿verdad?, de lo que nos va a platicar el día de hoy. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Este, bueno, lo que voy a presentar es matemáticas y programación para la solución de problemas de salud pública. Específicamente, pues, la plática va a ser sobre la colaboración que hemos hecho como grupo multidisciplinario con el Grupo de Epidemiología del Estado de Chihuahua para el tratamiento de la pandemia, ¿no?, del COVID-19. Este, y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, primeramente, el equipo del Grupo Multidisciplinario de Análisis Matemático está constituido por la doctora Leonor Cortés, el doctor Jorge Palma, que actualmente se encuentra en Estados Unidos haciendo un postdoc, el maestro en ciencia Luis Moreno y, pues, un servidor. Bueno, primeramente voy a explicar el, pues, el procedimiento que se hizo por parte de nuestro grupo. Cabe mencionar que, pues, obviamente nosotros no somos especialistas en la parte de epidemiología. Este, tampoco es de que seamos matemáticos puros, pero nuestra característica principal es de que, debido a los, pues, diferentes áreas de conocimientos que hemos abarcado, nos hemos especializado en lo que yo llamaría como un hackeo de modelos o de códigos. ¿En qué sentido? Que en el grupo multidisciplinario contamos con una experiencia, pues, al menos de 15 años haciendo desarrollos de software y de código y utilizando diversos modelos matemáticos, desde para la industria como para cuestiones ambientales. Entonces, este, cuando surge lo del, lo de la pandemia, todo comenzó con una, inicialmente con una colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este, inicialmente, ya que estaban pidiendo, pues, colaboraciones, ayudas, para, precisamente, el análisis de los datos. Y, este, pues, se decidió, pues, mandar, ¿verdad?, este, un correo indicando de que, pues, estábamos dispuestos a participar. Y ahí empezó la colaboración. Posteriormente, este, pues, tuvimos que ver diferentes, inicialmente, pues, empaparnos del conocimiento, ¿no?, de las matemáticas de epidemiología y demás. Y, posteriormente, llegó, este, una oportunidad de colaboración que me la hizo saber el director, Carlos Ortega, pues, ahora sí, ya con la Secretaría de Salud de aquí del Estado, a través de la doctora Mirna Beltrán. Y, a partir de ahí, ya comenzó la colaboración, pues, continua, diaria, con el grupo de epidemiología. Entonces, como les comentaba, nosotros, o la forma en que tenemos para acercar estos modelos, es a través de estos tres pasos. Uno, la ingeniería social, que es, precisamente, hablar con especialistas, hablar con diversas personas que están relacionadas con el tema, para poder aprender de ellos directamente. Luego, revisar la literatura, tratando de entender modelos simples e ir aumentando la complejidad. Y, posteriormente, también, buscar modelos y desarrollos tecnológicos e implementar, buscando tanto información a favor como en contra. Esto es muy importante. Al momento de no ser especialistas, debemos de tener en cuenta de que hay una alta probabilidad de que, a lo mejor, si tomamos un cierto proyecto, no sea el más indicado. Y tenemos que, pues, cambiar de dirección. De hecho, inicialmente, habíamos empezado a desarrollar una aplicación para ver los contactos o los posibles contactos que había tenido una persona. Un desarrollo que ya se ha hecho en diferentes partes del mundo, pero se detuvo ese proyecto porque, precisamente, al momento de hacer la revisión de la literatura en contra, es de que, incluso, en los países más desarrollados que tienen, pues, una red de internet generalizada, no más del 30 a 35% lo había bajado. Entonces, para una cuestión de búsqueda de contactos, pues, realmente no era útil esa aplicación. Entonces, paramos en ese momento y mejor nos decidimos a continuar, por ejemplo, con la modelación matemática, que era, pues, mucho más efectiva y que daba mejores resultados, ¿no? Entonces, esto es muy importante y se los menciono para que lo tengan en cuenta. Todos los modelos que vamos a ver a continuación, todos los, tanto de estadísticos como de ecuaciones diferenciales como de redes neuronales, que quede muy claro que nuestro grupo lo que hace es, precisamente, hacer una búsqueda, inteligente, obviamente, procesar esa información en la menor cantidad de tiempo e implementarlo, ¿sí? Obviamente, estos modelos nosotros, nuestro grupo no los hizo desde cero, ¿sí? Sería imposible. Aparte, no es nuestra intención. Nuestra intención es aplicar estos modelos para el desarrollo de una solución, ¿ok? Muy bien. Entonces, la modelación matemática para el estudio de la evolución de la pandemia lo vamos a dividir en tres áreas. Primeramente, les voy a mostrar el acercamiento a través de ecuaciones diferenciales. Posteriormente, les voy a mostrar el acercamiento estadístico y de regresión. Esto va a estar muy relacionado al reporte que se hace semanalmente con el sector salud. Y finalmente, vamos a ver un acercamiento a través de redes neuronales densas, ¿sí? Que ese es un desarrollo que también hicimos para medir el riesgo de hospitalización que tiene una persona una vez contraída la enfermedad. Bueno, empecemos. Primeramente, vamos a empezar con el modelo de ecuaciones diferenciales. Voy a tratar de explicar rápidamente qué es una ecuación diferencial. Creo que todos conocemos que es una ecuación algebraica como la que tenemos aquí. Que vemos desde secundaria, bachilleres. Y tenemos lo que son ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales tienen internamente lo que es una derivada. ¿Y qué es una derivada? Una derivada, no voy a dar la definición matemática, sino la definición práctica o por cuál la utilizamos. Una derivada es el cambio de una variable respecto a otra variable. Un ejemplo simple es la velocidad. Es el cambio de la distancia contra el tiempo. Eso es velocidad, ¿no? En nuestro caso, ¿por qué utilizamos una derivada? Pues, ¿cómo cambia el número de contagios respecto al tiempo? Por eso se utilizan ecuaciones diferenciales. De hecho, se utiliza un sistema de ecuaciones diferenciales, así como el que tenemos aquí, pero de más términos, ¿ok? Entonces, como les comentaba, empezamos a revisar en la literatura. No decidimos empezar con este artículo publicado por investigadores de China, el cual ya había tenido un cierto éxito para modelar lo que habían sido epidemias anteriores. Y aparte tenían, pues, bastante información de ello. También se decidió porque es un modelo que no es el más simple, pero tampoco es el más complejo, y como que era ideal para empezar a entender este tipo de matemáticas y para empezarlo a programar. El sistema de ecuaciones diferenciales, cada una de estas comas son derivadas, nada más que es una forma abreviada de explicar las ecuaciones diferenciales, de describirlas, perdón. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho ecuaciones diferenciales. Es un sistema de ecuaciones diferenciales el cual nos va a describir el comportamiento de la pandemia en un cierto lugar. Obviamente que esto se tiene que pasar a código, ¿ok? Rápidamente, E se me representa las personas susceptibles, o sea, las personas que no tienen la enfermedad, pero que obviamente pueden contagiarse. E significa las personas que han sido expuestas al virus. ¿Qué quiere decir? Son las personas que ya tienen como quien dice un contagio, pero aún no tienen la carga viral suficiente como para contagiar a otros. Ajá. Obviamente, pasado una cierta cantidad de días, esas personas expuestas van a empezar a ser ya infectados, que son las personas que ya pueden seguir propagando la enfermedad. En este caso, en el COVID, tenemos dos tipos de infectados. Tenemos los sintomáticos y tenemos los asintomáticos. ¿Ok? Que esto ha sido todo un problema desde el punto de vista de, pues sobre todo para el manejo de la pandemia, porque hay enfermedades que los síntomas son muy claros. En este caso, tenemos gente, personas que pueden tener síntomas muy leves o ser totalmente asintomáticos, pero de todas maneras, tienen la capacidad de seguir propagando la enfermedad. Y luego tenemos estos casos que son los sintomáticos que están en cuarentena, los expuestos que también han estado en cuarentena. ¿Ok? Y las personas que, los que van a ir o van a ser hospitalizados y los que han sido de recuperación. Toda esta información o todo este modelo lo empezamos a hacer desde abril del año pasado. Hay que tomar en cuenta que había en ese momento muchas incertidumbres de cómo se iba a comportar la enfermedad. Por ejemplo, ahorita ya sabemos o ya tenemos más claro que los recuperados pasando una ventana de cuatro meses aproximadamente pueden volverse a infectar. ¿Ok? Hay una probabilidad de reinfección pasado cuatro meses aproximadamente. Algunos antes, algunos después, pero el promedio es cuatro meses, tres meses y medio. ¿Ok? Tampoco sabíamos, por ejemplo, la capacidad de contagio de los asintomáticos. De hecho, es algo que aún es pues bastante polémico ya que pues es difícil de medir ese parámetro, ¿no? O cuánto es la cantidad de asintomáticos. También es algo difícil de estimar. Y bueno, tampoco sabíamos cómo se iba a comportar la pandemia una vez que se levantara a la cuarentena. No hay que olvidar que en un inicio, en la mayoría de los países, se realizó una cuarentena inicial precisamente para evitar una propagación acelerada de la enfermedad. Pero una vez levantada esa cuarentena, no teníamos claro cómo iba a ser la dinámica de esa enfermedad. Muy bien. Esto que les acabo de decir, esto lo voy a pasar rápidamente porque es simplemente lo que ya les comenté. Pero aquí esta la puse sobre todo para indicarles de que una ecuación diferencial como les mostré tiene bastantes parámetros. Todos estos son parámetros que hay que determinar a partir de los datos de campo que se tienen de contagios y demás. Y hacer una, lo que le hice un método inverso, o sea, un cálculo estadístico para saber ese número. Obviamente todo esto también nosotros lo tuvimos que programar, entender, bajar diferentes códigos porque, pues, como vuelvo a repetir, no somos o no éramos en ese momento especialistas, pues obviamente ahorita ya tenemos bastante más experiencia. Todos estos parámetros también se tuvieron que determinar a partir de estos valores iniciales, pero con los datos propios del estado empezamos a calcular cada uno de estos parámetros. finalmente tuvimos una actualización de este modelo y aparte le realizamos modificaciones. Modificaciones sobre todo para simular la etapa una vez que se levantara la cuarentena. Todo este modelo estaba perfecto en una cierta condición cuando todas las personas estaban en cuarentena. A partir de julio que se levantó y que empezó a haber una mucho mayor movilidad de la población, pues todo esto se tuvo que modificar. Teníamos que hacer que los parámetros de vez de que fueran constantes fueran funciones variables en el tiempo, como está aquí. Eso también generó todo un problema matemático de cómo calcularlos. Al final de cuenta llegamos a curvas de este tipo que se han visto muchas veces ya actualmente, pero aquí lo interesante es de que nuestro modelo a pesar de que no era complejo, nos permitía predecir las diferentes dinámicas de contagios una vez levantada la cuarentena. Entonces aquí vemos cómo al momento de levantar la cuarentena y pasado una cierta cantidad de días iba a haber otra vez un incremento. Obviamente aquí lo corté porque en la práctica cuando empieza a haber un crecimiento acelerado de contagios, pues empiezan a otra vez a imponer medidas de restricción de movilidad. Pero este modelo nos permitía precisamente ver ese comportamiento oscilatorio o cíclico que pues ha tenido la enfermedad. Bueno, las lecciones que aprendimos de este modelo de ecuaciones diferenciales es que se tiene un comportamiento cíclico de la pandemia al momento de levantar la cuarentena, entender el impacto de los diversos parámetros, modificar el modelo para simular los cambios de movilidad, se estimó que el primer rebrote sucedería a finales de septiembre, ocurrió a mediados de octubre, eso obviamente aquí hay que tener en cuenta que es una predicción, aquí tuvimos la fortuna de que, bueno, fortuna en respecto al modelo, no respecto a la pandemia, de que nuestra predicción fue relativamente muy cercana como sucedió en realidad. Esto no quiere decir que sea el mejor modelo, esto quiere decir de que al menos las modificaciones que le hicimos a los diferentes modelos, que al final de cuentas probamos cinco modelos diferentes y de esos cinco modelos diferentes se hizo uno propio, tenía una buena capacidad de predicción y ese modelo nos hizo una estimación de que el periodo iba a ser cíclico y que más o menos en nuestro modelo iba a tardar 3.5 meses en esos cambios periódicos que íbamos a tener de incremento de contagios, en la realidad fue 4.2 meses, o sea, obviamente hay un error, no fue exactamente como se había predicho, pero fue bastante cercano, ¿sí? Y también lo que nos agradó es de que hasta el momento es un modelo que funciona ante los cambios de movilidad, y este otro experiencia o lección importante que nos dejó es no sesgar el error y entender las limitaciones de este tipo de modelo, ¿ok? Aquí voy a tratar de explicar lo siguiente, esto es, supongamos, la curva teórica y los puntitos son las, los datos experimentales o la realidad, supongamos los contagios, ¿ok? Un buen modelo sería como este, donde estoy aquí con el apuntador, ¿por qué? Porque los puntos que están por abajo y arriba de la curva teórica, si lo comparamos contra la altura en sí de la función, es relativamente pequeño. Un mal modelo sería como este, donde tanto los puntos por arriba como por abajo están a una distancia equivalente a la altura de la función, ¿ok? Entonces, en realidad tenemos una gran incertidumbre. ¿Por qué menciono esto? Porque una ventaja, creo yo, al momento de no ser especialistas en el área, pero sí haber programado distintos tipos de modelos en distintos tipos de procesos, es de que para nosotros un error es tanto cuando se sobreestima como cuando se subestima, ¿ok? ¿A qué me refiero? Muchos grupos de modelación solamente contaban como error cuando los datos de contagios sobrepasaban a la curva teórica, y eso está mal, ¿por qué? Porque un error también es cuando tu curva teórica está sobreestimada y todos tus puntos en realidad estuvieron por debajo de la curva, eso también es un error, eso quiere decir que tu modelo no está captando bien la dinámica y cuándo lo vas a ver más cuando cambien las condiciones, como fue el caso cuando ya nos fuimos a movilidad, muchos de los modelos publicados tuvieron que hacer correcciones y se vio que ya no era tan buena su capacidad de predicción, ¿por qué? ¿por qué no tomaron en cuenta este tipo de error cuando los contagios quedaban por debajo de la curva teórica? ¿por qué? porque era como decir nuestro modelo predijo que la máxima ocupación hospitalaria iba a ser de tanto y la realidad es que quedó por debajo entonces por lo tanto no lo cuento como error pues eso está mal también sobreestimar es un error ¿ok? nosotros no cometimos ese error lo tomábamos o para nosotros era un error tanto si sobreestimaba si se sobreestimaba como si subestimaba ¿ok? ahora este sin embargo este pues como cualquier modelo tiene sus limitaciones tiene ¿cuáles limitaciones? pues que se tiene una suposición de continuidad no hay que olvidar que pues nosotros somos personas ajá no somos un fluido no somos algo continuo entonces se utilizan ecuaciones diferenciales porque cuando tienes una gran cantidad de personas pues esa es la suposición de que es un continuo pero pues realmente no es así también estamos limitados al modelar comportamientos sociales complejos ¿sí? que eso pues lo hemos visto ahora que se levantó la cuarentena desde julio que pues es algo que tenemos que estar checando constantemente luego también tenemos la limitación de que si utilizamos un modelo con mayor complejidad esto va a implicar que vamos a tener un mayor número de parámetros a determinar y eso evidentemente pues va a provocar de que tengamos que hacer mucho más cálculos y vamos a tener un mayor error también vamos a tener limitaciones para usar parámetros que sean función del tiempo y parámetros ocultos como porcentajes ensintomáticos asintomáticos correlación de carga viral versus gravedad comorbilidades etcétera realmente fue un buen modelo nos sirvió para aprender del comportamiento de la enfermedad sin embargo tiene limitaciones por eso cuando ya fue evolucionando la pandemia y que sobre todo ya tenemos una mayor cantidad de datos acumulados pues ya empezó a ser más dominante el acercamiento estadístico ok muy bien ahora voy a empezar a presentar los modelos estadísticos en el modelo estadístico su objetivo es hacer fue sobre todo hacer el reporte semanal de indicadores se genera semanalmente dos reportes con los 10 indicadores que son necesarios para el semáforo epidemiológico además de tener los datos por región y ciudades principales lo que aquí voy a mostrar son datos que también calcula la federación pero nosotros lo calculamos de manera local aparte lo tenemos por las distintas regiones como ustedes saben aquí el estado de Chihuahua debido a pues al tamaño se dividió en dos partes la región norte que le decimos región Juárez y la región sur que le decimos región Chihuahua pero aparte también tenemos los datos por ciudad todo esto obviamente está programado ¿por qué? porque la cantidad pues es cada vez mayor ahorita tenemos más de 100 mil datos que se tienen que estar procesando cada vez que se hace el reporte obviamente esto ya no no sería factible hacerlo de manera manual sino que lo hace un código que nuestro grupo desarrolló muy bien entonces aquí voy a mostrar una curva que yo creo que han visto bastante que es la curva de contagios ¿sí? junto los acumulados esto se genera semana con semana dos veces por semana luego tenemos los datos de funciones ¿sí? en cada uno de estos indicadores nuestro grupo también aportó ligeras modificaciones por ejemplo nuestro grupo fue de los primeros en decir que para la cuestión de contagios me voy a regresar se tenía que tomar en cuenta los sospechosos pero no todos los sospechosos sino multiplicados por o ponderados por el porcentaje de positividad son esos detalles precisamente para mejorar la predicción bueno y aprovechando de que estamos aquí en esta curva de contagios aquí vemos este rebrote que hemos tenido en este último mes ¿verdad? por el cual ahorita estamos en naranja aquí tenemos la gráfica de funciones aquí tenemos la de positividad a diferencia de 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 la federación nosotros no solamente utilizamos la positividad como la piden ellos como se calcula sino que manejamos otros tres tipos de positividad que también nos indica si vamos hacia arriba o hacia abajo en el número de contagios ¿sí? o sea la tendencia y aquí tenemos esta gráfica que es la tasa de transmisión y carga activa esta también pues fue utilizar diferentes códigos y programarlos precisan y sobre todo adaptarlos para que nos sirviera para calcular lo que es la carga activa y la tasa de transmisión aquí lo voy a explicar rápidamente la carga activa es el número de contagios de los últimos 14 días ¿por qué se le dice carga activa? porque son las personas que pueden seguir propagando la enfermedad y la tasa de transmisión es la velocidad con que se transmite la enfermedad esto en epidemiología cuando combinamos estas dos cosas se les dice momento y se los voy a explicar con un ejemplo rápido de física la carga activa si lo pueden memorizar va a ser la masa del objeto y la tasa de transmisión va a ser la velocidad en la siguiente diapositiva doy un ejemplo la carga activa acuérdense que es el equivalente a la masa que sería pues qué tan grande es la roca la velocidad o la tasa de transmisión es con la velocidad que cae esa roca y el momento que la combinación de la masa con la velocidad o de la carga activa con la tasa de transmisión es el golpe entre comillas o sea cómo vamos a sentir ese golpe y aquí creo que es un ejemplo visual muy sencillo si tenemos una carga activa muy grande como es el caso actual de la ciudad de Chihuahua bueno del estado aún cuando la velocidad no sienta grande pues el golpe va a ser fuerte cuando tenemos una carga activa pequeña o sea va a ser que la masa de la roca es muy pequeña y aún cuando tengamos una velocidad de transmisión alta pues el golpe no va a ser tan fuerte y lo vamos a poder detener a tiempo ok entonces si se fijan cuando tenemos carga activa muy alta que sería la masa de la roca con velocidades muy altas o tasas de transmisión muy alta pues es cuando se nos disparan los contagios por eso aquí cuando la línea naranja va hacia arriba que es la carga activa es de que la roca va ganando masa cada vez la roca se va haciendo más y más grande y entonces cada vez es más sensible a los cambios de velocidad de transmisión ok también tenemos o procesamos los datos de ocupación hospitalaria que aquí estamos viendo también semana con semana vemos tendencias también vemos lo que es la movilidad utilizamos la base de datos de Google que se baja para México y específicamente tomamos los datos del estado de Chihuahua son seis indicadores aquí también hicimos modificaciones ya que por ejemplo el indicador de movilidad que normalmente estaban utilizando que era el de la federación nada más de esos seis indicadores nada más utiliza uno el que tiene que ver con los puntos de transporte público en nuestro caso debido a que hasta el momento los estudiantes no han regresado no hemos regresado o no han regresado a clases presenciales el transporte público pues no no ha tenido la movilidad que se tenía pues antes de pandemia y ese indicador era un indicador pobre para nuestro contexto para nuestra realidad entonces de los seis indicadores de movilidad haciendo pues correlaciones vimos que y encontramos que juntando ciertos indicadores que son tres en total nos dan la mejor correlación respecto a la movilidad y es la que también se muestra varias veces mes con mes de donde comparamos la movilidad contra el número de contagios y aquí vemos claramente como la movilidad a partir de enero hasta la fecha si se fijan tiene una tendencia ascendente por eso en estos últimos días se tuvieron que tomar esas medidas de cierre los fines de semana de super cierre porque a pesar de que se estuvo emitiendo constantemente de que estaban subiendo los contagios la movilidad no bajaba y estos son datos duros o sea estos datos de donde provienen de todas las personas que tengan un celular android si esos datos del GPS y de ubicación de manera anónima se mandan a lo que es la empresa Google y entonces de manera muy certera podemos ver cómo es la movilidad promedio en nuestro estado sobre todo en las ciudades principales que sería Juárez Chihuahua y aquí nos indica que efectivamente pues teníamos una movilidad muy alta a partir del super cierre que es este pico hacia abajo vemos que pues sigue estando alta la movilidad pero pues esperemos de que siga bajando esta no es hasta el día de hoy tiene un desfase de 6 días aún falta actualizar los de estos últimos días y de este fin de semana esperemos que también en este último fin de semana tengamos otro pico similar hacia abajo porque la única manera pues de contener precisamente la propagación pues es a través de las restricciones de movilidad luego también tenemos y también esto se reporta lo que son los histogramas de hospitalizados este lo decidí mostrar sobre todo para los jóvenes que aquí nos acompañan que entiendan que por el momento los vacunados son los mayores de 60 años si ustedes suman cuántos tenemos de hospitalizados críticos hospitalizados críticos son las personas que están en terapia intensiva que están intubados y que básicamente los tienen que llevar a pues casi a un estado de coma para poder este darle la respiración asistida ¿no? o sea que es de muy alto riesgo llegar a ese punto bueno si nosotros contamos los menores de 60 que son las personas que no estamos vacunados ¿sí? es aproximadamente el 50% de los que llegan a estar intubados esto se los digo sobre todo a los jóvenes para que lo comuniquen con sus papás y pues mamás tíos abuelos que todo aquel menor de 60 años y sobre todo si está en el rango de los 40 a los 60 ¿sí? tiene una probabilidad no despreciable de que si contrae la enfermedad pueda llegar a ser intubado por eso este se les pide constantemente que no podemos cantar victoria ahorita los vacunados solamente son los mayores de 60 falta todo este grupo de edad de 40 a 60 pero lo más difícil y que tienen que entender es que este grupo de edad es casi tres veces más que el grupo de edad de mayores de 60 ¿qué quiere decir? que si nos llevó hasta mayo vacunar a los mayores de 60 pues estimen cuánto nos va va a llevar vacunar de 40 a 60 si es tres veces más la población hagan un cálculo rápido y verán que pues si no hay retraso probablemente lo logremos allá por noviembre ¿ok? entonces por favor este a pesar de que haya vacunas eso no significa que desapareció el virus ¿ok? entonces tengan en cuenta esta gráfica todos los menores de 60 que es el 50% si tienen una probabilidad de ser intubados o sea de contraer la versión con mayor riesgo de la enfermedad ¿ok? y bueno también como parte de los resultados estadísticos pues tenemos la comparación entre ciudades como aquí Ciudad Juárez y Chihuahua donde vemos que pues Ciudad Juárez ha tenido un mejor manejo de la pandemia si tuvo un rebrote pero bastante menor al rebrote que tuvimos aquí en la Ciudad de Chihuahua ¿verdad? este esto es importante que lo tengamos en cuenta sobre todo porque ahorita por las cuestiones que vivimos actualmente de campañas políticas y demás están diciendo que las restricciones de movilidad que no sirven que por qué se están haciendo ¿por qué se están haciendo? grábense esta figurita Juárez ¿cómo está? ¿cómo está la Ciudad de Chihuahua? ¿sí? así de simple si queremos controlar la pandemia en nuestra ciudad que es la segunda ciudad más poblada del estado pues solamente es restringiendo la movilidad y bueno todos estos indicadores que les comenté pues los tenemos región a región lo tenemos a nivel estatal lo tenemos a región Juárez y a región Chihuahua con todos los resultados aquí vemos como región Juárez tiene una una tasa activa o una carga activa de 12 y Chihuahua tiene 41 o sea ¿qué quiere decir? que la región Juárez tiene cuatro veces casi cuatro veces menos carga activa en pocas palabras para que recuerden la figurita en Juárez tienen una roca que es cuatro veces más pequeña que la roca que nos puede golpear aquí en la región Chihuahua entonces para que vean la importancia sobre todo en nuestra ciudad en nuestros municipios controlar la movilidad y bueno también como parte del desarrollo se hizo lo que es este el modelo de riesgo de ocupación hospitalaria con redes neuronales este también fue un desarrollo que se hizo este desarrollo lo que hace es utilizar este pues un modelo matemático que recibe ese nombre redes neuronales para estimar la probabilidad de riesgo que si una persona contrae a partir de los datos de edad y comorbilidades ¿cuál es la probabilidad de que pueda ocupar una cama hospitalaria? las redes neuronales gráficamente se ven de esta manera y cada circulito representa una función de regresión y esta red neuronal lo que trata es mapear los máximos y mínimos ¿sí? para encontrar relaciones entre lo que sería la edad y las comorbilidades del individuo con la probabilidad de ocupar una cama hospitalaria ¿sí? las funciones de regresión o sea las funciones matemáticas que lleva cada uno de esos circulitos son funciones de regresión de este tipo no lineales puse esta de arriba nada más para que recordemos que una regresión puede ser tan sencilla como una regresión lineal que sería la de arriba o una regresión no lineal como la de abajo que es normalmente la que utilizan las redes neuronales ¿ok? bueno ¿qué resultados obtuvimos? obtuvimos que con esta red neuronal si nosotros le damos los datos del paciente con un 82% de confianza nos predice la probabilidad de que esa persona pueda contraer una este perdón que pueda ocupar una cama hospitalaria una vez contraída la enfermedad la probabilidad de ocupar una cama hospitalaria ¿ok? pues fue un valor bastante bueno también esta red neuronal lo que nos gustó es que cuando estábamos trabajando con ella veíamos que la hipertensión era la enfermedad con mayor peso seguida de la diabetes pero por ejemplo lo que era obesidad y tabaquismo y asma no estaban tan correlacionadas directamente y buscando en la literatura científica este vimos que esta como contradicción que veíamos estaba muy relacionada a que el mayor riesgo para la hospitalización es tener un estilo de vida sedentario las personas que tienen un estilo de vida sedentario o sea que no se ejercitan primeramente tienen una mayor probabilidad de tener hipertensión y aparte de eso este manejan de una manera peor la enfermedad o sea su organismo manera maneja la enfermedad de una manera peor que los que tienen una vida activa o sea que se ejercita ok entonces esto como moraleja este traten de hacer ejercicio sobre todo cardiovascular si más que pesas y eso sobre todo caminar correr trotar si el cardiovascular es el que les puede ayudar más o les dar o dar más protección para en caso de que contraigan la enfermedad pues no se agrave tanto que no necesiten ser hospitalizados bueno esta red neuronal se combina con datos que bueno con con un con el otro grupo de la universidad que es el de análisis geospacial esos doctores están en la en las facultades de ingeniería químicas y también de medicina y utilizando esta red neuronal con su tecnología con la tecnología que ellos desarrollaron para cartografiar este generamos puntos calientes o mapas de puntos calientes donde vemos a partir de los contagios reportados y a partir de las edades y comorbilidades donde puede estar la zona con mayor probabilidad de personas que puedan ser hospitalizadas este grupo multidisciplinario de ciencias de datos geospaciales están conformados por los doctores José Manuel Nápoles el doctor Jaime Raúl Adame el doctor Octavio Raúl Hinojosa y el doctor José Luis Herrera vuelvo a repetir disculpen si me no me memorice a qué facultad pertenece cada doctor pero son las facultades de ingeniería de ciencias químicas y de medicina este grupo a su vez hizo todo esto lo voy a pasar muy rápido porque es un desarrollo que hicieron ellos de precisamente cartografiar y georreferenciar todos los datos del CISBER y todas las bases de datos de manera gráfica para también ayudar a la toma de decisiones y bueno es un trabajo también enorme que realizó ese equipo y finalmente voy a llegar a la parte del último modelo que se desarrolló para ver la estimación de excesos de funciones que es el modelo SERFLY ok antes de explicar este modelo voy a explicar muy rápidamente en qué se basa este modelo si nosotros tenemos una función periódica como la roja que aquí se ve que pudieran pues tiene una forma extraña hay un teorema matemático que lo desarrolló Fourier y que de hecho se llama series de Fourier que nos indica que no importa qué tan compleja se vea la función periódica siempre y cuando sea periódica se puede escribir como una suma de funciones simples de senos y cosenos como estas funciones azules sobre todo al principio bueno cuando nosotros lo utilizamos al principio en la carrera de electrónica pues a mí en lo particular se me hacía como magia porque no importaba qué tan extraña fuera la función periódica yo lo podía separar en una suma simple de funciones del tipo senoida helicocenoida entonces este modelo de regresión lo que utiliza es esto estas componentes la parte constante la parte lineal y la parte de senos y cosenos y ya lo que se hizo fue programar esa ecuación y hacer un modelo de regresión no lineal obteniendo los siguientes resultados se metieron los últimos datos de funciones de los últimos cinco años y vemos aquí claramente cómo hay un exceso de funciones en el 2020 también se ve cómo hay una tendencia pues lineal a mayores de funciones pero pues esto es normal porque la población va creciendo entonces a mayor población pues mayor cantidad de funciones y aquí vemos la parte totalmente cíclica y periódica de las de funciones este es un modelo que pues también se desarrolló por parte de nuestro grupo y que pues también ha servido para la toma de decisiones y finalmente voy a terminar en los proyectos ambientales de colaboración que está en nuestro grupo que es el proyecto de remediación en sitios abandonados de jales mineros con la modelación atmosférica para la distribución de material particulado o polvo drones procesamiento digital de imágenes de alta definición y multiespectral modelos estadísticos automatización de procedimientos para sistemas de información geográfico y finalmente el último proyecto en el cual estamos empezando a colaborar que es en proyectos relacionados al uso racional y responsable del agua aquí específicamente nos vamos a enfocar en esos tres puntos tecnologías de cosecha de agua a través de la humedad relativa del aire tecnologías de rellego eficiente y finalmente vamos a trabajar en modelos multivariables para buscar áreas vulnerables debido a sus condiciones y también para utilizarlo como modelos de optimización para el mejor uso del agua en nuestro estado esto como parte de los proyectos ambientales que también en los cuales pues obviamente estamos colaborando y eso sería todo de mi parte y gracias por su atención muchas gracias doctor Aquino gracias por plantearnos esta información tan relevante hoy y tan pertinente hoy que estamos atravesando esta pandemia y bueno y bien pues vamos a dar oportunidad para las preguntas y respuestas para quienes nos acompañan pueden abrir sus micrófonos para hacer alguna pregunta al doctor Aquino o también pueden hacerlo a través del chat de Zoom también si alguien nos está escuchando por Facebook también pueden anotar ahí en Facebook las preguntas y con gusto nosotros se las hacemos al doctor Aquino entonces damos tiempo para preguntas adelante ¿se entendió todo o no se entendió nada en lo que se animan a Sandra adelante bueno pues doctor Sandino muchas gracias bien interesante muchas gracias a su equipo de trabajo la verdad que ha sido importante y a lo mejor me voy a extender un poquito yo que soy la que critico que las preguntas deben ser contundentes y hasta voy a darle un poquito la vuelta para todos no es un secreto que a los ingenieros en ecología les hace falta pues estudiarme matemáticas cálculo ecuaciones diferenciales y demás físicas y pues estamos viendo la utilidad de estas herramientas no solamente digamos que en este caso pues en el área médica pero obviamente esas herramientas se aplican en la ingeniería en ecología pues está bien difícil que nosotros cambiemos el modelo y que cambiemos los paradigmas que existen con respecto a la ingeniería en ecología pero si creo que aprovechando que hay un buen número de estudiantes me gustaría que les diera algún consejo por donde empezar a que ellos se auto eduquen en matemáticas por donde empezar también sabemos que traemos y que no es un secreto traemos unas deficiencias desde primaria casi entonces si me gustaría que nos diera un consejito a todos por donde empezamos y ya a partir de eso pues nosotros tomamos nuestras decisiones de si realmente queremos indagar un poquito más de ser autodidactas e inteligirle un poquito más a las matemáticas esa es mi pregunta ¿cuál sería el mejor consejo? ok pues el el consejo que yo doy en particular es que primeramente revisemos las bases ahora sí que yo estoy más con la filosofía de que menos es más en qué sentido es muchas veces mejor dominar ciertas técnicas sobre todo las que más lleguemos a utilizar como puede ser la aritmética la álgebra a lo mejor la más sencilla y la parte estadística pero no solamente hacer las operaciones que eso le comento a mis estudiantes que es la receta de cocina sino sobre todo la interpretación pero para la interpretación curiosamente también se requiere de una buena capacidad de lectura de comprensión varios de los estudiantes que aquí ahorita están han llevado conmigo y son conscientes que donde la mayoría falla son en los problemas razonados pero no en la matemática sino en la lectura de comprensión entonces creo que como como recomendación es las técnicas matemáticas a lo mejor no todas ni las más complejas sino las que más tú creas que vayas a necesitar que en este caso pudiera ser estadística aritmética y álgebra a lo mejor la más básica pero sobre todo entender los resultados numéricos darle una explicación ¿verdad? pero para ello para poder dar una explicación coherente con una realidad pues sí necesitamos de las capacidades de lectura de comprensión pues eso sería así rápidamente creo que también hay otra pregunta de la maestra Diana González y también tengo aquí una del chat de Denise Bañuelos si así es si quiere la leemos doctor dice Denise Bañuelos entonces vamos a volver a clases a este enero viendo la estadística de que van a tardar tres veces más en vacunar pues obviamente eso sí depende de los que toman las decisiones ¿verdad? o sea si a mí me preguntaran y si fuera mi responsabilidad directa yo recomendaría no regresar hasta enero ¿por qué? porque si regresamos todos en masa en agosto la probabilidad de que haya una cantidad de contagios considerables es bastante alta y luego las restricciones van a tener que ser bastante fuertes como lo que ocurrió en Francia y en Alemania antes de salir de vacaciones de Semana Santa ellos habían estado yendo y obviamente se les disparó los contagios y no cerraron como aquí allá sí cerraron totalmente y también tenemos que ser sensible que muchas personas sobre todo la mayoría que vive del comercio ya están muy golpeados económicamente entonces yo no le vería mucho sentido práctico regresar todos en agosto para en unos pocos meses volvernos en cerrar todos y lo que va a implicar económicamente ese impacto de volvernos en cerrar yo lo que recomendaría es que si regresamos y creo que esa es la opción que va a buscar la SEP creo no lo puedo asegurar es este un sistema híbrido en donde se vayan pocos días como para asesorías y la y la mayor la mayor parte del tiempo pues sea virtual eso se me haría lo más racional honestamente gracias doctor Diana González la maestra Diana González hola buenas tardes doctor pues primero que nada felicitarlos por todo este trabajo tan minucioso y tan exhaustivo que han desarrollado yo creo que es un orgullo para para nosotros como compañeros de ustedes verdad verlos que han aplicado pues todo su conocimiento al servicio al verdadero servicio a la comunidad entonces pues muchas felicidades y en lo personal me da mucho gusto tenerlos como como compañeros y en en un segundo punto este ahorita ya lo comentabas con el tema de las campañas yo creo que a lo mejor ahí pudiera hacernos ruido a muchos pero cuál cuál es tu opinión con respecto a las restricciones que se han impuesto realmente pues son eficientes o debiera haber mayor rigidez o pues no sé ustedes con ese análisis tan minucioso que han realizado cuál es la opinión sí este bueno creo a ver obviamente sino la única manera de detener la cadena de contactos es haciendo cuarentena sí o sea esa es la la única manera este y para hacer cuarentena pues eso directamente implica restringir la movilidad ok ahora durante casi tres semanas se estuvo se abogó o se apostó por la conciencia de la ciudadanía ya que durante tres semanas casi se estuvo avisando de que era probable de que es bueno que estaban aumentando los contagios de que nos podíamos ir al rojo pero lo que aquí muestra inmovilidad no o sea que quede muy claro no es una opinión es algo que se mide por los celulares sí es un dato duro y lo que indica es de que esas tres semanas al menos en la ciudadanía del estado no fue efectiva o sea no le hicieron caso básicamente sí la el único cambio en el patrón hacia arriba que se había de la movilidad fue hasta que se hizo el super cierre que a lo mejor no fue todo lo que tan tan que se redujera todo lo que quisiéramos de la movilidad efectivamente pero fue el único punto en donde hubo un cambio en la tendencia entonces este esto por qué lo comento porque vamos a ver porque es temporada política que muchas veces se hacen discursos donde dice por ejemplo se cambió la movilidad simplemente se pasaron a a casas ajá y yo les puedo decir sí y no porque también uno de los indicadores de que mide google es la movilidad entre colonias sí y dentro de la colonia entonces puedo asegurar de que sí se redujo no se redujo tanto como se hubiera querido pero se redujo ok y esto por qué lo comento porque sobre todo como estudiantes universitarios debemos de ser o sea tener esa opinión crítica de cuándo es una opinión y que muchas veces la queremos disfrazar como un hecho que bueno eso le dicen en realidad sofismo y cuando en realidad son datos lo que aquí yo les muestro que se los voy a poner otra vez de la movilidad estos son datos duros y vamos hacia arriba y a partir del super cierre aquí está el primer pico normalmente cada fin de semana cada uno de estos picos es un fin de semana ¿por qué? porque el patrón de movilidad del estado es que los fines de esa semana la mayoría se mueve más que entre semana ¿ok? y la única vez desde desde enero en que cambió ese patrón fue a partir del super cierre hubiéramos querido que hubiera sido mucho más intenso pero si hubo un cambio ¿sí? ¿sí me explico? entonces esos son datos ahora eso va a ayudar en que empiecen a bajar los contagios a lo mejor no tan rápido como quisiéramos pero que no se nos vaya al rojo que el rojo eso sí afectaría muchísimo económicamente ¿sí? no sé si bueno eso sería la respuesta sí muchas gracias doctor nuevamente felicidades nada de nada gracias doctor Ramón Cervantes Ramón Cervantes buenas tardes profe este bueno si me escucho ¿verdad? sí sí este sabe que tengo una duda porque he visto en otros estados que han estado en amarillo verde y algunos pues se nota mucho la movilidad de que gente por ejemplo en Guadalajara que nadie trae cubrebocas a Yulita en Nuevo León también que hay mucha movilidad por la economía ¿no? entonces quiero saber si el problema está en la transparencia con los datos o porque Chihuahua siempre está en una situación si no rojo naranja rojo naranja ¿sí chico? ok buena pregunta miren bueno primeramente hay que recordar que desde enero estábamos en amarillo ¿sí? pasamos al naranja a partir de estas últimas semanas ahora ¿por qué los otros como Monterrey y Guadalajara? eso es muy sencillo si ve los datos que están publicados en internet tanto Monterrey como Guadalajara estuvieron en saturación hospitalaria casi hasta finales de enero a partir de finales de enero de este año empezó a bajar y se acuerda que comenté que al menos nuestro modelo y eso lo tenemos que comprobar ¿verdad? o sea porque pues aún falta algo de la pandemia por desgracia es de que nos da 4.2 meses para que haya otro rebrote nuestro pico fue en octubre y llegamos a los niveles bajos a partir de noviembre o sea básicamente el primer mes que ya teníamos pues una cantidad de contagios bajos fue diciembre enero febrero marzo ahí son cuatro meses y un pedacito de abril que sería los 4.2 meses esas ciudades que acabamos de mencionar como Guadalajara Monterrey que estuvieron vuelvo a insistir cerca de la saturación hospitalaria ellos empezaron a controlar su pandemia si no me falla la memoria esto hay que revisarlo verdad con los datos pero estuvieron póngale que ya en febrero ya andaban mejor entonces cuéntenle febrero marzo abril mayo si se comporta también allá igual que acá probablemente o en junio o a principios de julio vuelvan a tener otro rebrote qué tan grande va a ser pues depende de cómo lo vuelvan a manejar no sé si eso contestó su pregunta sí gracias solo como que la duda porque siempre que estamos abajo y están arriba y así entonces está como curioso sí aquí hay otra pregunta doctor de a qué diferencia hay entre mortalidad y mortalidad ah muy bien mortalidad es el o sea cuántas personas mueren en general no sí el porcentaje de personas que mueren en general de respecto a una respecto a la población total en este caso del estado de Chihuahua sí y la letalidad es cuántas personas mueren de las que contraen la enfermedad sí o sea supongamos de que contrajeron la enfermedad mil personas y de esas mil personas este no sé se murieron 10 entonces cuál sería su porcentaje de letalidad 10 entre mil porque pues mil la contrajeron sí y 10 perecieron entonces sería 10 entre mil ese sería su porcentaje de letalidad ok y el de mortalidad es cuántas personas mueren respecto al total de la población alguna otra pregunta aquí pues también mandan felicitaciones doctor de Nelly Rocha muy interesante felicidades muchas gracias y bueno pues responden que gracias por la por las respuestas no hay otra pregunta yo a mí me gustaría preguntarle doctor ahora que que están estas nuevas variantes del virus y eso explica el aumento que mencionaba usted ahorita en la en la mortalidad de de personas más jóvenes si eso tiene una explicación o cuál es la explicación de que ha aumentado el número de personas pues de edades menores a 60 años ok es que bueno es que aquí hay que tener cuidado muchos de los datos que nosotros decimos de que no le afecta tanto a los jóvenes son de poblaciones como la europea que su pirámide poblacional pues es muy diferente ahí hay una mucho mayor cantidad de personas mayores de 60 años en porcentaje ajá o sea son lo que le decimos pues sí o sea tienen una población mayor ajá en porcentaje de mayores de 60 años ¿no? este también eh lo que se ha visto al menos en Latinoamérica de por qué nos pega más digamos a gente no tan grande en edad es porque también eh tenemos bastante comorbilidades ajá que eso también se ha mencionado constantemente por parte de la federación ¿no? que es este pues básicamente hipertensión diabetes y obesidad ajá entonces al tener esas comorbilidades que ahorita por lo que les había explicado según los estudios más que la obesidad en sí es la vida sedentaria lo que afecta ¿sí? entonces eso para que lo tengan en cuenta y la importancia pues de hacer deporte ¿verdad? sobre todo ejercicio cardiovascular ajá y y bueno entonces este el estas nuevas variantes lo que sí se sabe desde el punto de vista estadístico es que se propagan más rápidamente eso sí está comprobado ajá ahora que afecten más a las poblaciones jóvenes aún no se determina exactamente si es por un efecto propio del virus o porque simplemente ahorita están pegando en poblaciones más jóvenes ¿sí? en promedio y como hay una mayor movilidad pues se empiezan a acumular más los casos ¿sí me explico? entonces ahí sí hay falta estudio vale gracias doctor aquí una pregunta de la doctora Leonor Cortés ya Sainz dice es complejo hacer una pregunta ya que no son ecuaciones o métodos matemáticos con los cuales estemos familiarizados sin embargo nos explicó de una manera muy concisa cómo se emplean y nos da una idea de otras aplicaciones en la salud pública y por qué no de aportar en el entendimiento de procesos ecológicos muchas felicidades a su equipo de trabajo y demás colaboradores y esta sí es pregunta perdón de Jaime Carnero dice buenas tardes disculpe ¿cuánto tiempo le tomó generar este modelo? bueno pues ahora sí que fueron diferentes modelos ¿verdad? la primera etapa que fueron las ecuaciones diferenciales con las que comenzamos nos tomó abril mayo dos meses dos meses hacer la programación de los cinco tipos de modelos diferentes más la combinación propia este con todas las variantes que realizamos y luego ya lo que fue el reporte en la parte estadística para ayudar en el reporte de salud este ese nos llevó pues ya menos porque ya teníamos más experiencia en la programación y eso eso nos llevó como un mes nada más que como han cambiado los indicadores primero comenzamos con cuatro indicadores y luego con diez indicadores y se han modificado los rangos pues nos llevó a lo mejor un mes hacer el programa principal pero ya lo demás pues son modificaciones que se van haciendo conforme pues se van haciendo variaciones ¿no? y el de el de exceso de mortalidad de funciones ese pues fue relativamente sencillo ese nos llevó como una semana no fue tan complejo y y el de redes neuronales ese pues yo creo que nos llevó también como un mes sí lo que más nos consume actualmente pues es lo de siempre procesar los datos preparar los datos meterlos al código ¿verdad? eso es lo que sí pues sigue siendo hay una parte manual que no la podemos quitar una nueva pregunta doctor de Natali Hernández buenas tardes excelente presentación tengo una pregunta ¿se tienen estadísticas de la severidad del virus y si se contagian las personas por segunda ocasión? muy interesante pregunta este honestamente no hay hay varias publicaciones y hay varias contradicciones entre ellas entonces por ejemplo es cuando por eso les digo la importancia de la búsqueda cuando uno no es especialista pues hay que buscar a favor y en contra entonces la verdad ahí no te podría dar un dato así duro porque yo he visto en algunas publicaciones y también por experiencia tengo un familiar que precisamente trabaja en la primera línea COVID ella se contagió tres veces pues como ella es epidemióloga pues perdón epidemióloga es anestesióloga pues a ella le toca estar ahí cuando intúan a los pacientes y entonces a ella por ejemplo las primeras dos veces creo que le dio más o menos con la misma severidad y creo que la última o no no me acuerdo si fueron dos o tres veces pero hubo una que sí le dio pero ya fue en un tiempo mucho menor más corto pero ha habido casos contrarios en donde la primera vez casi no tuvieron síntomas o síntomas muy leves y la segunda vez sí llegaron a ser hospitalizados o sea lo por qué es esto porque depende obviamente de la pues se supone de la cepa y también depende de la carga viral o sea no es lo mismo contagiarte por ejemplo por un contacto o por alguien que es asintomático que su carga viral es muy poca cuando hablaste muy de cerca y durante mucho tiempo con alguien que sí presentó síntomas fuertes y que probablemente su carga viral es alta entonces como que sí hay mucha variabilidad eso es lo que tengo hasta el momento dice que muchas gracias doctor y hay una última pregunta de la doctora Sandra doctor Sandino cómo proyectan la movilidad de los de las personas que no utilizan el sistema Android bueno hasta donde tengo entendido pues eso no los esos datos no los procesa Google de los que no sean Android sin embargo pues en promedio pues la gran mayoría de los celulares son pues tienen sistema Android sobre todo por lo económico sí pero no 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 sé si Google tenga algún convenio con pues en este caso con Apple pero que yo tenga entendido son puros sistemas Android que en este caso es perfectamente porque pues es el equipo dominante en México el sistema operativo dominante hay otro creo que de Paulina Borjas levantó la mano sí gracias qué tal buena tarde a todos yo tengo una duda de lo que comentaba ahorita en una de la de lo que nos estaba diciendo porque si la recomendación es hacer ejercicio cardiovascular los gimnasios parques etcétera han estado tan limitados y lo último que se vaya que se cierra o que se prohíbe son bares son este expendios no sé cuál sea la la estadística y en que en que sí que sea el sector este de gimnasios y áreas verdes que se restringe más la movilidad buena pregunta bueno creo que aquí ha sido una combinación tanto de digamos que a veces no se comunica de manera adecuada pero hasta donde yo tengo entendido parques o sea parques como grandes como la deportiva o como el rejón centros grandes pues se restringe hasta que estamos en rojo mientras estamos en naranja podemos ir ahora porque hay vigilancia a partir del naranja porque yo bueno a mí que me gusta por ejemplo ir a caminar o trotar allá en el rejón sí me toca ver que a partir del amarillo pues una gran cantidad no va a hacer ejercicio va a convivir o sea hacen fiestas o hacen reuniones o se toman fotografías ahí o son grupos que están ahí este pues conviviendo al aire libre que no tiene nada de malo pero no es que estén haciendo ejercicio sí este entonces a partir del naranja lo que se pone muchas veces es pues patrullas o o vigilancia precisamente para evitar esas agrupaciones grandes de personas que no estén haciendo ejercicio ¿verdad? este pero por ejemplo los parques incluso en rojo yo no he tenido dificultad alguna de ir a correr al parque que está aquí cerca de mi de mi casa no he dejado de ir a correr ahora constantemente pasa una patrulla que a las personas que están nada más sentadas hablando o en grupo cuando está en rojo pues sí les invita pues a que a que vayan a sus casas ¿verdad? pero pues eso suena racional no están haciendo ejercicio no están corriendo no están caminando no están trotando entonces así como información general los parques el rejón o la deportiva no se cierra hasta que está en rojo ¿sí? lo que sí es que a partir de la naranja pues van a van a haber vigilancia de que si no estás caminando corriendo trotando y más bien estás reunido pues puede ser que si te digan oiga por favor pues retírese a su casa ¿no? o sea porque pues estamos en una situación de riesgo y los bares y los bares y demás también en naranja bueno los bares se cierran y los restaurantes se restringe la tanto el porcentaje de personas que asisten como el tiempo que puede estar una persona en el restaurante y el horario ¿verdad? porque ahorita creo que entre semana nada más es hasta las 10 de la noche gracias muchas gracias bien ¿hay alguna otra pregunta? muy bien bueno pues si no es así doctor pues le damos muchas gracias ¿verdad? en nombre del director de la facultad de Sotecnia y Ecología el doctor Carlos Ortega y del secretario de Extensión y Infusión el maestro Antonio Humberto Chavez Silva le damos las gracias nos unimos a la felicitación de los compañeros y de los alumnos por el trabajo pues tan extraordinario que está desarrollando usted y el equipo de maestros de la universidad ¿verdad? en colaboración con el equipo de epidemiología gracias doctor por mantenernos informados y pues gracias por ese trabajo que pues sabemos ¿verdad? que es extra de sus labores universitarias y pues no más que felicitarlo y pues animarlo a seguir adelante ¿verdad? porque esta información que nos brindan pues genera conciencia ¿verdad? y también pues ayuda a la toma de decisiones que a final de cuentas pues nos ayudan a salvar vidas entonces pues muchas gracias doctor y felicidades por su trabajo y bueno muchas gracias a ustedes sí adelante sí no y finalmente pues invitarlos a a seguirnos escuchando ¿verdad? el próximo jueves con el próximo jueves con una conferencia en temas de ganadería y el próximo martes continuamos con las conferencias en temas ambientales y bueno pues muchas gracias doctor lo interrumpí gracias a todos muy amables hasta luego hasta luego gracias doctor gracias gracias gracias